Hola, buen día a todos y todas. Mi nombre es Laura Victoria Mayer Herrera. Soy la representante de las organizaciones juveniles de la Coalición Economiana por el Derecho a la Educación. Y estos días hemos estado participando en un evento de Youth Caucus organizado por la campaña mundial por el derecho a la educación. Ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer cuáles son las diferentes problemáticas y perspectivas a nivel mundial sobre la educación. Considero que es un evento muy importante realizarlo porque nos conecta a nosotros como estudiantes para poder generar un respaldo a las diferentes problemáticas que podamos tener en nuestros diferentes continentes y territorios.